Te pido disculpas nuevamente por haber mostrado tu dolor. No, por favor, no hay nada que pedir. Yo quiero que la gente vea, que vea mi dolor, que sienta lo que yo siento. Porque esto es aberrante, esto es lo que hace la justicia, liberando a los ladrones, a los violadores, a los asesinos. No hay que permitirlo, padres, madres argentinas. Ustedes tienen el poder, nosotros tenemos el poder. Y yo estoy dispuesto a que se vean esas imágenes. Mi dolor lo comparto. Quiero que todo el mundo sienta lo que yo siento. Para nosotros es muy importante este dolor que sentimos. No es en este momento que venimos quebrándonos. Nos venimos quebrándonos de la falta de Santiago, desde el 21 de enero del 2018, cuando este asesino nos arrebató a nuestro hijo. Y yo comparto, lo comparto contigo. Y te permito que muestras lo que quieras, no hay ningún tipo de dolor.